Cruzaré los montes, los ríos, los valles, corre y te encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque yo ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque yo ya siento que te necesito Y eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empezar Lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor al amor ser tu estado Sería tu juguete por mi voluntad Subía tu rosa Dormía en tus brazos Que felicidad Y sería un honor al amor ser tu estado Sería tu juguete por mi voluntad Y su día glorioso en tus brazos acabó Y su día glorioso en tus brazos Y su día glorioso en tus brazos Y su día glorioso en tus brazos Que felicidad Si me dieran elegir una vez más Que tenías que pensar Que pensaba que no hiciste ni motivo Tan solo saludarlo en un segundo Porque no ha sido lo mejor Que no fue este corazón Desde el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedarme en deuda conmigo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué te vas? Si no hay dificultad de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Toda mi pregunta es si te quiero Si en esto no es querer Entonces diga tu lo que sea Si necesito de tus pies Para que puedas respirar Y de tus ojos que me han regalado vida Y que me vayas sin salida ¿Para qué quiero salir? Si nunca has sido tan feliz Que me prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedarme en deuda conmigo Y todavía preguntas si te he dado todo lo que tengo Y todavía preguntas si te quiero Tuve que grabar Si no hay un minuto Y hoy en el cielo Y hoy en el cielo ves Que toda mi vida Solo le pide de ti Si te ganas todo lo que tengo Para que ganas de dudar contigo oigo Y cuando te aseguras si te quedo Tú me quedas Si no hay un minuto del tiempo Y cuando te pasas todo el pensamiento Y cuando te preguntas si te quedo Tú me quedas 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 Pues este, yo creo que las palabras esta grande noche yo creo que venimos todos juntos a festejar y admirar 25 años de matrimonio yo creo que en esta época hay gente que nomás 5, 2, 3, 10, 25 años son muchos y estoy muy contento, al igual que ustedes, de venir a admirar y festejar con ellos pero no nada más 25, espero estar aquí y otros 25 y festejar los 50 de ellos de verdad muchas felicidades, bendemos por ellos felicidades ¡Arriba los novios!